En el año 2014, justamente con 17 años de edad, me inicié en este deporte, las artes marciales mixtas. Pasé por muchas experiencias y conocí distintas personas el tiempo que estuve haciendo este deporte. Un día, por razones personales, tuve que dejarlo, despidiéndome por mucho tiempo de este deporte que tanto me gusta, las artes marciales mixtas. Hoy, en el 2022, y más motivado que nunca, he decidido volver a este mundo, a este deporte. Disciplina, constancia, valor y humildad, son bases fundamentales en este deporte, y hoy, he decidido volverlas a aplicar. Ya comenzamos la clase amigos, ya un poco intensa. Como podemos ver, le están sellando los ejercicios. Todos estos ejercicios que se hacen, son de alto rendimiento, justamente porque peleando te cansas demasiado. Entonces hay que estar bien, bien, bien al pedo. Así que, pues bueno amigos, vamos a seguirle con los ejercicios. 15 segundos, y luego bajamos del otro lado. Aquí vivir es tu motivación, nada más. Un día de entrenamiento, igual a 5 días más de vida. Un día fumando y tomando Coca-Cola, 10 días menos de vida. Pues ya vamos a tomar un poquito de agua amigos, de verdad. Los entrenamientos, como les digo, son de alto rendimiento, todos estos ejercicios. Así que, pues fácilmente te agotas, y esto no te puede faltar. Aún así tengas mucha resistencia al agua, no te puede faltar. Ya tiramos. Entonces guardia, ya ponen sus manos ahí. Y yo voy a, igual, a trabajar ya, pero ya mi patada. A ver, balance, equilibrio ahí. Uno, dos. Uno, dos. Lo importante, mi talón va con mi rodilla. Si yo pateo con mi talón abajo, la patada va a subir así. Y va a pasar aquí. Entonces no le voy a pegar la patada, como debe ser como redonda, como un back. Si yo subo mi talón, entonces aquí entro, ahí redondita. Y tengo que subir mi talón, a la altura mínimo de mi rodilla. Para que entre bien. Redonda ahí. Redonda ahí. Pues ya estamos haciendo ejercicios de pateo amigos. Está un poquito pesado, porque ya perdí mucha elasticidad, pues ya de hace años. Pues si me está costando algo. Pues más que nada la elasticidad. Como que me dan calores en las piernas. Pues bueno, es parte de retomar nuevamente este deporte. Así que pues hay que seguirle dando amigos. Ahora, ustedes deben tirar la paleta. Porque el objetivo es más grande. Sería la paleta frente al tamaño de una cabeza, más o menos el objetivo. Aquí la idea es ir mejorando nuestra puntería. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer patada de giro. Yo estoy en guardia ahí. Para hacer mi patada de giro, voy a presentar mi talón. Le voy a apuntar con mi talón. De ahí voy a joder mi pie hacia atrás. Al llegar a estar para el otro del otro. Voy a asomarme. No me volteo. Solo me asomo. Veo el objetivo. Y paseo. ¿Si? Esa es la forma correcta. Ahí lo veo. Veo. Regreso. Ahí lo veo. Asigo. Y regresa. Tengan cuidado de no... ...ganchar. ¿Es más como patada de mula? Es de mula. Ok. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo aquí, todo mi core. Para subir aquí, estirar y regresar. La fuerza es aquí. Muchas veces no tengo esa fuerza y me voy. Me voy. Se cae mi cabeza, se cae, mi torso tiende a caer. Entonces, hago mi giro y me retalgo en mi rodilla. Y ahí sale más fácil. Si con mi mano, de adelante, cuando hago mi giro, me retalgo ahí, me va a salir un poquito más fácil la patada. ¿Si? ¿Si? Si. Entonces, si yo veo que cuando la tiro, me voy. Es porque nos falta fuerza en el core para mantenerme en esta posición, estoy ya erguido ahí, ¿no? Entonces, como me voy para abajo, me retalgo con mi mano y mi rodilla. Es un toquecito de pie. Bueno, más abajo. Ajá. Es un gancho al hígado. Es como si fuera un gancho al hígado, viene con el giro. Al hígado va a entrar. Y de esa ya no se levanta. Pero hay que... Ya hay que dominar donde la voy a pegar. Y ya si quiero entrar de otra manera, puede entrar a la ruta, ¿ah? Entonces, dependiendo de cuando ya la domino, va a ser igual que mi jato. Yo lo puedo tirar ahí, acá abajo. Ya cuando domino mi giro, lo puedo pegar. Al hígado, ¿o puedo pegar? Al hígado. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. El enfoque o los programas están diseñados para cada etapa, ¿no? De nuestra vida. O por lo menos aquí, de la vida de los alumnos. El programa de los peques, de los niños, está basado en desarrollar sus habilidades, sus aptitudes. ¿Sí? Y parte de su formación, aquí como atletas, es que también tenemos que hacerlos... Que sean niños conscientes y que entiendan que deben de desarrollarse como buenas personas. Con los chavos trabajamos ya más específico el asunto de la pelea, ¿no? De la lucha, del striking, del grappling, de la reja, de todo lo que tiene que ver con la pelea del MMA. ¿Cuál es el enfoque que le damos al grupo de adultos? Aunque son adultos, aunque son adultos bien jóvenes todos ustedes, tratamos de darle un mantenimiento a nuestro cuerpo. Y es bien cierto. O sea, por cada clase que ustedes toman, les puedo asegurar que ganan 5 días de vida. Una persona sedentaria que fuma y que acecha sus drinks, sus fines de semana, si va a vivir 80, 85 años, 65, 70, por mucho, pelas, ¿no? Si es de una familia longeva, pues se les va la vida en eso, ¿no? Entonces hay que vivir una buena vida, una vida saludable, una vida físicamente activo, para cuidar y convivir con la gente que nosotros queremos. ¿Firmes? Saludo. Gracias. Gracias. Gracias, jóvenes, señores, señoras, niños y niños. Richard. Gracias. Gracias, profe. Bien, amigos, pues ya terminamos la clase. Ya, aquí nos despedimos. Realmente hace como unos 6 meses volví a tomar una clase. Y pues recién venía bien atlético. Pues no me costó tanto. Ahorita ya por dejar un poquito la actividad física, pues ya me costó un poco más. Pues vamos a seguir viniendo. Hay que retomar todas estas clases, este deporte, así como lo hacíamos antes, que casi llegan todos los días de la semana. Y pues bueno, amigos, pues así como las palabras que nos dijo el instructor, pues hay que tener una vida saludable. De nada nos sirve tener vicios, consumir alcohol, consumir tabaco o algún tipo de sustancia nociva. Pues es mejor hacer deporte, amigos, vivir una vida saludable. Vamos a vivir más años, porque realmente, pues teniendo salud, puedes vivir mucho más tiempo. Amigos, pues eso es todo en el video del día de hoy. Ojalá que les haya gustado. Si quieren saber dónde está la escuela de aquí de MMA, les voy a dejar aquí el link de la página de aquí de la escuela. Voy a dejarles la dirección, el teléfono, el contacto. Y pues bueno, vénganse, amigos, vénganse a hacer deporte. La primer clase se las van a regalar. Así que vénganse, no hay excusa. Chequen cómo está aquí el movimiento. Y pues si les gusta, pues déjense venir. Así que, amigos, así terminamos con este video. Ojalá que les haya gustado. Regálenme su like. Y pues bueno, nos vemos, amigos. Que tengan buen día. ¡Gracias!